La juventud venezolana Consecuencia de un modelo injusto y clasista, la juventud venezolana por muchos años fue explotada y excluida. Siempre se le negó la posibilidad de un empleo digno si no se tenía experiencia y todos nos preguntábamos ¿Cómo los jóvenes pueden tener experiencia laboral si nadie les da la posibilidad? El gobierno bolivariano ha tenido bien claro que el socialismo es inclusión y la juventud socialista tiene que construir junto al gobierno y el pueblo el camino para la satisfacción y bienestar de todos. Es por esto que desde las bases del PCV nace la propuesta del proyecto de ley de reforma a la ley del régimen prestacional de empleo, discutida y aprobada en su primera discusión. Una propuesta que pretende lograr que en los sectores públicos y privados incrementen su nómina para garantizar el acceso de los jóvenes entre 15 a 30 años al mercado de trabajo formal. Pero la bancada opositora, en su delirio de protagonismo, planteó la ley del primero empleo. Una ley que sigue siendo excluyente. ¿O es que se les olvidó que el campesino también es pueblo? Ah, pero nunca olvidaron los intereses capitalistas con esa propuesta de ley que consistía en que aquellos empresarios que aumentaran su nómina de empleados a partir de un 10% contratando personas entre 18 y 30 años deberían obtener a cambio una rebaja de un 15% en el pago de sus impuestos. ¿Qué tal? Se debe garantizar la incorporación de los jóvenes al empleo juvenil, garantizar las condiciones dignas de trabajo en las que perciban una remuneración correspondiente a los trabajadores con funciones equivalentes, todos los beneficios de la ley y de la convención colectiva, también la afiliación y beneficios que brinda el sistema de seguridad social. Todo esto está previsto en esta ley que se está discutiendo desde la calle con el pueblo legislador. No te dejes engañar, no podemos ser la juventud gobernera. Por el contrario, tenemos que estar al frente de la lucha del pueblo contra el burocratismo, la explotación del capitalismo, la depredación del ambiente, la explotación de las diferentes maneras que imperan en la sociedad. Luchemos por la soberanía, luchemos de frente por la patria. Luchemos por la soberanía, luchemos por la soberanía, ¡Suscríbete!